Hola, muy buenas tardes, estoy acá en el canal de José Zavala Chirilagua 503 El Salvador Me encuentro en este momento acá en Cantón, Cacerillo, El Carrizal Voy a hacer un pequeño video acá sobre la carretera Surf City Desde acá de El Carrizal en dirección hacia la playa El Cuco, Chirilagua ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Los supermercados están trabajando en carcados con la libertad de San Agua Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video